La dirección del aeropuerto internacional de París-Orly, el segundo de mayor tráfico de la capital francesa, cerró una de las terminales del aeródromo debido a una pelea de dos raperos franceses, que provocó además retrasos en los vuelos. Fuentes oficiales reportaron que la seguridad del aeropuerto cerró la terminal 1 debido a un altercado entre los célebres raperos Bubba y Caris. Los dos raperos y al menos una decena de sus fanáticos se golpearon violentamente en una tienda del aeropuerto de Orly en una de las zonas de embarque. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.